Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Saludo a quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Agradezco la amable invitación del Coordinador General del Frente Parlamentario contra el Hambre, mi amigo el diputado Jairo Flores, para participar en esta actividad inaugural de Sesiones Parlamentarias Hambre Cero, expreso desde este momento que recibo con agrado y entusiasmo la propuesta de acción parlamentaria para el logro del Hambre Cero expuesta por el representante de la FAO para América Latina y el CARIM, el señor Julio Verdegue, por lo que manifiesto la voluntad del capítulo mexicano del Frente Parlamentario para contribuir con AINCO. Para México, al igual que para muchos países de la región, los desafíos en torno al derecho a la alimentación son diversos y complejos, ya que en el país coexisten cifras alarmantes, tanto de subalimentación y pobreza como de obesidad. De acuerdo con los datos oficiales, casi la cuarta parte de la población mexicana sufre carencia alimentaria, situación que se agrava entre grupos de población indígenas, personas con discapacidad y menores de edad. Asimismo, México ocupa el primer lugar en tasa de sobrepeso y obesidad entre los países de la OCDE. Partiendo de todo esto, los mexicanos estamos conscientes de que la lucha contra el hambre, la pobreza y todas las formas de malnutrición deben estar siempre en el más alto nivel de las agendas políticas y legislativas para establecer marcos constitucionales, institucionales, eficaces, capaces de garantizar el cumplimiento del derecho a la alimentación sana. Así, atendiendo al carácter interdependiente de los derechos humanos como capítulo frente nacional que estamos impulsando nosotros en México, en los últimos dos años nos hemos esforzado en emprender acciones tendientes a garantizar ciertas condiciones necesarias para la materialización del derecho a la alimentación como son la garantía legal del derecho al consumo informado, la preservación de las semillas nativas y las formas tradicionales de producción agrícola, lograr legislaciones generales que reglamenten los derechos fundamentales a la alimentación sana y al agua y al saneamiento. En esta línea, el Frente ha impulsado la aprobación de importantes reformas y la expedición de nuevas leyes como son el Decreto de Reformas a la Ley General de Salud en materia de etiquetado frontal de alimentos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2019, así como la posterior expedición de la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo publicada el 13 de abril de este mismo año. Por otro lado, siendo conscientes de que en América Latina y el Caribe una cuarta parte de la población, alrededor de 100 millones de personas, vive en zonas de escasez de agua, actualmente el Frente trabaja en el desarrollo de dos importantes proyectos legislativos que en México son históricos. El primero, a nivel regional, consistente en la elaboración y seguimiento de un borrador de ley modelo de sistemas comunitarios de agua y saneamiento planteado ante el Parlatino el 10 de junio del año en curso. Dicha propuesta, que actualmente se encuentra en proceso de dictaminación con una recepción gratamente favorable, tiene por objeto establecer un marco jurídico, técnico, de referencia que permita a los Estados que integran el Parlatino adoptar, fortalecer y complementar políticas públicas, estratégicas y legislaciones, de modo que se reconozca y garantice el rol estratégico de los sistemas comunitarios en la gestión y administración del agua, en un marco de justicia hídrica, equidad social, interculturalidad, perspectiva de género, sostenibilidad ambiental, transparencia y rendición de cuentas. El segundo proyecto es de nivel nacional. Consiste en el desarrollo que actualmente ya se está trabajando para lograr una legislación secundaria que reglamente los derechos constitucionales al agua y al saneamiento mediante una ley que defina las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de todos los niveles de gobierno, así como a la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Finalmente, un tema central en la agenda del Frente es la creación de un proyecto de ley general del derecho a la alimentación, adecuada que sea reglamentario en el texto constitucional y que tenga por fin preponderante establecer los principios y las bases para garantizar el goce y ejercicio efectivo del derecho a la alimentación adecuada para todas las personas, determinando mecanismos de coordinación necesario entre autoridades de todos los niveles de gobierno y en sus ámbitos de competencia. Por todo lo anteriormente expuesto, como coordinadora en el Senado de la República Mexicana del Frente Parlamentario contra el Hambre, sé de primera mano sobre las dificultades que significa el ambicioso anhelo de lograr una región sin hambre. Pero también puedo dar testimonio de que cuando existe una verdadera voluntad política, no de discursos, donde nos estemos viendo cada reunión y cada reunión para decir y soñar lo que queremos hacer, la realidad es sumar capacidades a través de un trabajo articulado, profesional, con todas las fuerzas políticas, es imposible concretar acciones que no se realicen hasta con aquellos que piensen distinto. El hambre es una lucha de todos. Por lo anterior reitero mi gratitud, la apertura, la disposición y la gran voluntad del pueblo de México y de sus legisladores para seguir participando en este frente del que nos sentimos orgullosos de ser parte. Muchas gracias, cuídense mucho y un abrazo. Muchísimas gracias, senadora, gracias por su intervención. Entonces damos la palabra ahora al diputado.